Música Que tal amigos de Banta Radio, Luis Pergómez nuevamente con Reseño Es increíble como lo digo bien rápido y medio se entiende Así es, el día de hoy vamos a revisar a Thron de la línea Black Series En su edición especial de San Diego Comic Con 2017 Seguramente vieron la imagen en todos los sitios de internet que hablaban de Star Wars Durante la San Diego Comic Con O básicamente en todos los sitios de internet que hablaban de San Diego Comic Con Pues esta fue una de las figuras tal vez más codiciadas por los coleccionistas de Star Wars Es de la línea Black Series como les menciono El empaque es especial San Diego Comic Con Lo conseguí en la unboxing toy convention que estuvo aquí en agosto Ahí lo trajo el stand de Hasbro Afortunadamente trajeron bastante y se alcanzó una figura Después de formarme dos horas para obtener el mentado producto Entonces aquí está el empaque Está muy fregón el empaque En la parte frontal tenemos una manga que cubre el empaque como de una manera triangular Así como una especie como de destructor estrella Supongo es la forma como un triángulo En el frente viene la frase aquí Throne Como con unos paneles así muy al estilo del imperio La imagen de Throne ahí como gris con negro La manga es azul translúcido y dice Star Wars de Black Series Y tiene el logotipo de Throne que es una quimera igual de destructor estrella En la parte posterior tenemos también en la manga impresa Toda la como biografía o una descripción del personaje Y de fondo en el cartón tenemos un diseño de la parte inferior del destructor estrella de Throne Que es la quimera En el lateral únicamente un azul muy muy fregón Me gusta mucho este tono es muy similar así como al tono de piel de Throne Y ahí tenemos el logo del imperio y el nombre pues del personaje que es Grand Admiral Throne En la parte superior únicamente el logotipo de Star Wars Black Series Antes de entrar de lleno con la reseña quería mostrarles el empaque La verdad es que es una pieza maravillosa de puro marketing Es puro cartón la verdad Los accesorios realmente no ocupan mucho espacio Pero todo es cuestión de display y de marketing y de presencia del producto Entonces la verdad es que está muy muy padre Vale la pena tener esta versión Viene con un montón de accesorios que vimos en la serie de Rebels Como recordarán el personaje se canonizó para Star Wars Rebels La serie animada que sale en Disney En el canal de Disney pues Y el personaje pues fue creado por Timothy Sand En esas historias que son ahora de Legends Pero que también ahora ya son canon Porque canonizaron el personaje Pero las historias de Timothy Sand no son canon Pero el personaje ya lo es De hecho por ahí hay un libro nuevo que se llama Throne Que escribió Timothy Sand Que es como les digo el creador del personaje Y también esa adaptación del libro va a salir en cómic por parte de Marvel Que también obviamente ya es canon Entonces no era pero ya es Y eso me da mucho gusto Y a muchos fans que son pues de hueso colorado de Legends Pues también les dio mucho gusto El personaje la verdad es que tuvo una gran presencia en la serie de Rebels Y creo que va a continuar De hecho es un hecho que va a continuar Ahí sale creo que en los trailers De la siguiente temporada La voz si tienen curiosidad Y es como un fun fact Es el hermano de Mads Mikkelsen Lars Mikkelsen El que hace la voz de De Almirante Throne Entonces ¿Qué les parece? Si ahora me voy a arriesgar Voy a sacar los accesorios Y revisamos la figura No tardo El Almirante Throne viene con los siguientes accesorios Vamos un poquito más ya Del Almirante Throne Del desarrollo de su personaje como tal Entonces me gustó mucho También la idea del Kalakuri Y la cultura esta De los De la familia de Hera Sindula Se supone que estos se mueven Pero pues obviamente Por el tamaño del molde Pues son una sola pieza Y si como les mencioné Si mal no recuerdo Cada miembro de la familia Va agregando como un elemento Al artefacto Entonces Muy padre ese episodio Me gustó mucho este accesorio Que viene aquí ¿Quién sabe qué es este accesorio? Díganme por favor También viene en su columna En la columna no dicen Es una columna Porque sé que es una columna Pero la piedra ¿De dónde viene? ¿O qué? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿O dónde? El casco del comandante W está bastante pro Tiene incluso un poquito De weathering ahí En la trompa Se ve bastante cool La aplicación de la pintura Es muy buena Vamos para acá Bien Le queda bastante bien Un poquito cabezón Pero se le ve bien Y está así como Como flotando Así como Bueno El casco le queda bien El casco que usó Kanan Estoy casi seguro Que usó Kanan No me acuerdo quién lo usa También usan como unos Guares de un templo Es que en ese episodio Estoy casi seguro Que me quedé dormido Pero bueno Está muy padre La pintura es como Bueno más bien No es como Es pintura dorada Metálica Pueden ver ahí los brillos Como el aperladito Que trae No es aperlada Pero es como Pues metálica pues Todo muy padre El molde y todo Si acaso la línea De aquí en el medio Creo que es A propósito Si si es a propósito Es de la escultura Yo iba a decir que es del molde Pero no está muy obvia Para hacer del molde Entonces los detallitos Aquí como remaches Está hueco No nada más Tiene una profundidad Ah no si están huecos Los ojos Eso está cool Aunque a quienes No le sirven de nada Porque está ciego Y así Está bastante padre Le queda Al almirante Vamos a ver Apertadón Pero si le queda bien Aunque no podría haber Ni un carajo Ah no si Si podría haber Ah no esas son las cejas Si no No podría haber Bueno Mala proporción ahí Quítatelo Ahí está Si a alguien le sabe Chido A todo lo que hay Ahí alrededor Del ambiente De Throne Y sus libros O no sé en dónde Lo mencioné A quién perteneció Este salve láser Está ligeramente Curviado No sé si así Es el molde O si se curvió Porque pues está Muy pequeña La pieza Pero tiene una onda Así muy estilo Anakin O Luke Skywalker Return of the Jedi Con este corte aquí Pero obviamente No es ninguno de los dos Si alguien sabe A quién perteneció Este salve láser Dígamelo por favor Se los agradeceré mucho En cuanto a los detalles Pues es simplemente Un gris así medio Metalizado muy poquito Pero es más bien Como gris Oxford Entonces está cool Las criaturas Están muy muy fregonas Aquí vamos a ver El detalle De la escrupción Es excepcional Esa es una nueva palabra La voy a ocupar en mi Ahorita me acordé De ese adjetivo Entonces lo voy a usar También ya más adelante En mis reseñas En mis reseñas Excepcional Eso si no me equivoco Es el planeta Donde habitan estas criaturas Creo Pero no me acuerdo muy bien Por ahí estuve leyendo Un tiempo La adaptación al cómic De Heredero del Imperio O Head to the Empire De Timothy Zan Está bastante padre Lo pueden ver Con dos tonos de verde Como manchas Son como unos lagartos De cocodrilos No sé De hecho la pintura En ambos es diferente O sea las manchas Son diferentes Eso está cool Y pues por la parte de abajo No hay mucho que ver Entonces están bastante cool Este accesorio Está bastante padre Finalmente El Santo Grial Así es Y dirán ¿Pero qué tiene que ver El Santo Grial? Dios mío Oliver explícame Este es como un pequeño Easter egg Que pusieron en el empaque Este es el Santo Grial De la película de Indiana Jones Ahí está Como Hecho a mano O así martillado El Santo Grial Este con detalles En color rojo Y dorado Para que se vea Como medio cobrizo O algo así O gastadón No lo sé Pero está bastante padre La pintura está muy 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 cool Ahí lo pueden ver Y pues sí El Santo Grial Indiana Jones Pam 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 Y ahora sí Vamos a revisar La figura del Admirante Ofor Que empezamos Por el tatema Como pueden ver Un esculpido muy bueno Muy padre Como les digo Es un campechano Entre la serie animada Y los cómics De Timothy San Está bastante padre Los ojos ahí En color rojo Como debe de ser Aquí se lo cogió La idea De tener los ojos rojos En el front Le dio un acierto Pero me chince De súper maloso El personaje este Con su cabello Bien relamido Por atrás Y la verdad es que sí Siento la voz De Lars Mikkelsen Saliendo de este personaje También fue un Un casting Excepcional Con mi nueva palabra Para ese casting La verdad es que la voz Es perfecta Para este personaje Y pues les digo El esculpido de la cara Es muy bueno Las orejas La pintura también me tocó Bien aplicada La verdad es que Tener una figura de Black Series Con buenas aplicaciones De pintura es raro Es como un unicornio Pero sí Tuve suerte en esta figura Este Los labios también Un poquito más oscuros Ahí lo pueden ver Como medio moradones El cuello Y todo muy bien aplicada La pintura Bueno Casi bien aplicada La pintura Y les faltaba Una pasadita con la brocha Se ve medio blanco Pero no pasa nada Es mejor tener ahí Que falte pintura En el cuello A que en la cara Este todo visco Y chueco El personaje Este de afront Entonces no pasa nada El cuello Bien pintadito Los detalles Esos en gris Su código O su rango Sus cilindros De no sé qué demonios De cada lado Sus sombras doradas Porque es un almirante Este es un molde Creo que exclusivo Para esta figura Porque estaba pensando Y dije Bueno a lo mejor No preocupan Algún otro general Que hayan hecho Del imperio Pero creo que no han hecho O sí No me acuerdo Podría ser el de Krennic Pero no La verdad es que Este es un modelo Completamente nuevo Un molde Más bien Exclusivo para esta figura Entonces está cool No sé si lo vayan a ocupar Más adelante Para Moff Tarkin O alguien por ahí Porque también Ya están anunciadas Esas figuras Pero bueno Volviendo aquí Al almirante Los pliegues En la ropa Está bastante cool Incluso tiene un poquito De texturizada El molde Aquí lo podemos ver En la ropa Las manos También están muy bien hechas Este tono de azul Me gusta Es como de mis preferidos Entonces pues Me gusta el almirante Con su color de piel No soy racista En fin Las dos manos Pues son la misma Es mano gatillo Ahí la pueden ver Y su cinturón También clásico del imperio Así está Darishu Como quien dice Con el centro Este extraño El gribli Como le dicen El cinturón Tiene una textura Como de piel Ahí la podemos ver Los cortes del traje Muy padres Muy sastre Como quien dice Su voladito aquí Las tronalgas Ahí las podemos ver Y también aquí Los pliegues del pantalón Las botas así como de Este para andar Así a caballo Bastante cool Con un detalle Que no había fijado Miren Es como un broche O algo por el estilo Entonces está bastante cool La figura Y abajo dice Hasbro Hecho en China ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ya que revisamos La figura Vamos a darle La articulación La cabeza gira Puede ver para arriba Puede ver para abajo Tanto así Entonces tiene buena Articulación la cabeza Puede estirar los hombros Sin ningún problema Los puede derrotar 360 Como les dije Lo puede estirar Tiene articulación en el codo Sencilla O es doble No es sencilla Articulación sencilla En el hombro Bueno la verdad Es que no necesita mucho Porque es un almirante Y él es muy calmado Salvo cuando lo vemos entrenar Me gustaría que sacara una versión De esa figura O de ese personaje O de ese vestuario Más bien En los últimos episodios De Rebels Que vimos antes De que terminara la temporada Este está practicando Como unos robots Y trae como un uniforme Como de entrenamiento O algo así Tiene lo mismo Tiene rotación aquí De ese entonces Tiene doble articulación Como de alto rango Entonces pues este es su blaster No sé si es molde exclusivo Para esta figura Pero está muy padre Lo pueden ver en todo En Gris Oxford Muy padre El moldecito este Del blaster Y lo puede colocar En cualquiera Lo podemos colocar En cualquiera de las manos Ahí está Así Piu 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 Rebels come Bueno La verdad es que no tiene esa voz O la podemos colocar Del otro lado Y ahí está Piu 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 Y así está Entonces la figura Está muy cool Muy fregona La voy a poner en display En mi repisa No La voy a volver a poner En su caja Porque la caja está increíble Y prefiero Ponerla Que luzca con la caja abierta Eso sería muy fregón Con el fondo De su oficina Y demás Entonces Aquí está la figura Clásica articulación Clásico molde Clásico todo De Black Series Afortunadamente No son colores humanos Ni nada Como actores de la vida Porque si no sería Un fracaso la figura Pero afortunadamente Está basada en un cómic Entonces tienen ciertas libertades Bueno cómic Y sería animada Más sería animada Que cómic Como sea Está muy bien la figura Muy cool Si la llegan a ver Dénsela Y si te veo En la exclusiva De San Diego Comic Con Ey Tiene una gran figura En sus manos Muy bien amigos De Pantaray Espero que les haya gustado Esta reseña Del Admirante En su versión exclusiva De San Diego Comic Con 2017 Que también llegó aquí Unboxing Toy Convention Si les gustó la reseña Pues denle like Si están contentos Con el canal Pues suscríbanse Para que les lleguen alertas Cada vez que subo un video Pues aquí al canal Al YouTube Saben que me pueden encontrar En Facebook Como BantarayDiOMX En Twitter Como Arroba Bantaray Toda la buena onda Dejen comentarios Aquí abajo Y saben si les gustó Like Y si no Pues dislike Comentarios Son bienvenidos Nos vemos Suscríbanse Se cuidan Bye Subtitulado